Hola a todos, ya estamos aquí, soy Mike MQ y os traigo esta semanita unos nuevos códigos para que así podréis beneficiaros de un descuento en estos productos. Bueno, vamos a hacerlo todo un poquito más ágil, más rápido. Como siempre os voy a hacer la presentación, vamos a hacer la prueba con este, en este caso, humificador de 300 mililitros y vamos a meter el código este que tenemos aquí. Primero de todo añadimos a la cesta el producto, le damos a tramitar y como veis el código que tenemos lo introducimos en esta parte de aquí. Una vez que lo introduzcamos, se verá reflejado aquí el código. Le damos a aplicar y como veis nos hace un descuento de 10,99 con lo cual este humificador de 300 mililitros se nos queda en 9 euros. Creo que es un precio para un humificador y para dar un poco de ambiente y olor a la estancia, muy bien. Simplemente, como veis, aplica ese descuento y lo puedes utilizar. También, en este caso, por ejemplo, si ponemos dos unidades, el descuento se aplica a dos unidades. Como habéis visto en el vídeo, hay dos productos. Hay uno de color bengue y otro un poquito más claro, tirando a roble. Si le damos, por ejemplo, a añadir al roble y le damos a la cesta, veremos que tenemos dos productos, uno de cada color. Si le damos a tramitar, como ya hemos introducido el código, nos aplica el descuento en ambos humificadores. Con lo cual, si queréis tener uno de cada uno por el precio de uno, básicamente, pues creo que es una opción. Simplemente, código, se aplica el descuento. Una vez que ya se aplica el descuento, podéis coger los que queráis. No sé si habrá un número limitado. En algunas veces, si nos indica el número limitado, pues mira, aquí nos permite coger tres y nos permite coger uno. Con lo cual, no tenemos por nada límite. Con lo cual, este producto, sabemos que vamos a tener, para vosotros, vais a tener bastantes productos. Bueno, pues venga, vamos a seguir con el siguiente producto y nos vamos a unos auriculares. Entonces, como os he dicho, siempre os traigo varios modelos porque como van variando y algunos son más chulos, otros menos chulos, la idea es que los compréis según vuestro gusto. En calidad de sonido, estos no los he probado. Pero bueno, más o menos tiene un nivel medio. Con lo cual, pues si queréis haceros un regalito, queréis hacer un regalito, vais a quedar muy bien. Precio 32,99. Con el descuento se quedan en 15,99. Auriculares con su cajita, con su carga inalámbrica, con un emparejamiento, supongo que bastante rápido. Y bueno, sobre todo, pues tenéis opciones táctiles en lo que es el auricular para recibir llamadas, avanzar, retroceder canciones, micrófono, etc. Bueno, sigamos con el siguiente producto. Bueno, aquí tenemos un auricular, ya no se utiliza mucho, pero bueno, son manos libres. Sobre todo, pues bueno, si recibís muchas llamadas, son manos libres, solamente de un oído. Con esta opción para engancharlo perfectamente a lo que es el oído. 11,99 con el descuento se os queda en 5,99. Aquí tenéis el código y el precio. También me habéis dicho, pues que introdujera también la descripción, pero bueno, aquí estáis viendo cuál es el producto. Y luego os dejo en los comentarios todos los enlaces para que podáis acceder directamente al producto. Con lo cual, pues creo que no es necesario. Aquí simplemente os digo el precio como queda para que lo tengáis ya de referencia. Bueno, nos vamos a un producto que a mí personalmente yo lo he encontrado más económico, pero no era en Amazon. Con lo cual, bueno, aquí os dejo. Son mascarillas de Navidad con diferentes toques. Son 50 mascarillas. Nos indica 39,96. Una pasada de precio. Pero con el descuento se queda en 9,99. De todas formas, aún así, si buscáis, ya no te digo en esta plataforma Amazon, sino si buscáis, por ejemplo, en Banggood o buscáis también en AliExpress, seguramente los encontraréis más económicos. Además, estos, como veis, la fecha de entrega es 17 al 27 de noviembre, con lo cual van a llegar también bastante tarde, dentro de un mes casi. La única ventaja que tenéis, toda la ventaja, y la seguridad de Amazon, que suele cualquier problema, pues os va a devolver el dinero. Con lo cual, pues bueno, esto es un... que tengáis que pagar un poquito más, es una garantía. Como veis, hay muchas modalidades, globitos, y seguramente sean más económicos que comprarlos en cualquier tienda. Con lo cual, 9,99, 50 mascarillas. Y son mascarillas de niño, para que lo sepáis, infantiles. Bueno, sigamos con una luz de bicicleta, una luz frontal y una parte trasera. Son con baterías, con lo cual así no tenéis que estar poniéndole pilas. Tiene 4.450 lúmenes. Yo he probado otro modelo muy parecido, y alumbra bastante, pero depende también un poco de la iluminación de... por donde vayáis. Pero bueno, el precio, 18,99, con el descuento, se os queda en 8,54. Sigamos con algo que seguramente os puede hacer falta en algún momento, un termómetro de estos de pistola. No es que sean fiables 100%, aquí dice que la precisión es más o menos 0,02 grados. 15,99 y se os queda en 7,99 con el descuento. Creo que tener uno de estos, además de que son retroiluminados y nos indica, no viene mal tenerlo en casa. Además, te sale casi más brato que el típico este termómetro electrónico que te pones debajo del brazo. Bueno, sigamos con un masajeador de cuello. La verdad que está bastante bien. Precio 69,99 y con el descuento se nos va a quedar en 20,99. Casi 40 euros, bueno, 40 euros de descuento. La verdad que es de brazo, como veis, se coloca en los brazos. Y apretáis un poquito vosotros para ir moviéndolos según la zona que os interese. Para la lumbar también. Bueno, tenéis diferentes posturas que os puede ayudar bastante. Creo que por 20,99 está bastante bien el precio. Bueno, sigamos con otros auriculares. Los anteriores, la cajita no tenía un display digital. Esta sí tiene un display digital para indicarnos el volumen de carga. También son táctiles, son pequeñitos, se guardan, tienen su caja para recargar los auriculares. 15,99 de por sí, que ya de por sí son baratos. Con lo cual estos son un poquito más baratos que los otros. Y se quedan en 7,99. Creo que esto, para un regalito, estas navidades vendrán muy bien. 7,99. Solamente que fijaros en esto. Sobre todo, os indico esto. Esto que pone aquí 17 al 26 de noviembre es porque no vienen directamente de Amazon. Eso fijaros también vosotros porque, yo simplemente os lo digo, no vienen directamente a Amazon. Algunos de los productos que os he indicado sí vienen, como el que voy a enseñaros a continuación. Pero hay otros que no vienen. Con lo cual, si no vienen de Amazon, lo único que vais a conseguir es que os llegue un poquito más tarde. Entonces, pues bueno, sobre todo si es para un regalo y lo queréis rápido, pues fijaros sobre todo en la fecha de entrega. Bueno, sigamos con el siguiente. Este, por ejemplo, como os he comentado, a mí, por ejemplo, me lo entregarían el día 1 de noviembre. Eso quiere decir, la semana que viene. En esos tiempos, sí. Y sobre todo, porque bueno, ya vienen avalados porque lo gestiona en este caso Amazon. También fijaros en eso. Bueno, yo os dejo los códigos, vosotros hacéis lo que queráis, pero sobre todo eso. 39,97 y se os queda en 25,97. Con lo cual, un poquito más de 15 euros de descuento. Sigamos con el siguiente. Bueno, os traigo un kit de manicura 51,99 y como veis, muy completo. Varios esmaltes, uñas, el secador de gel y bueno, y diferentes accesorios para el cuidado de la manicura. Bueno, viene con la lámpara, como habéis visto, que es quizás la parte más fundamental. 51,99 y se nos queda en 25,99. Con lo cual, si os gusta todo el tema de uñas, pues esto está bien de precio. Sigamos con una cámara infantil. Esta cámara infantil son 28,99, con el descuento que os dejo, 20,99. No llega a 10 euros de descuento, pero bueno, para vuestro peque, que seguro que le encanta hacer fotos, como os ve a vosotros, pues seguro que le gustará. En principio, este es en color azul. Había por ahí un color rosa, este de aquí, pero no sé si es de la misma marca, con lo cual, pues bueno, la otra vez creo que traje una cámara parecida, era en color rosa. Hoy, pues en color azul. Bueno, y nos vamos a los últimos productos. En este caso, un reloj. Os traigo un smartwatch. 39,99. Como veis, el diseño es muy parecido al del Apple. Tiene con diferentes actividades, 14 actividades. Es impermeable a la lluvia. Tiene, pues bueno, pulsómetro, tiene conómetro, tiene podómetro. Tiene muchas opciones, como todos ellos. Todos controlados con una aplicación móvil, que suelen ir bastante bien, en general. Y precio 39,99, con el descuento se queda en 19,99. Con lo cual, pues 20 euros de reloj está bastante bien. Y ya os enseño el último producto. Como siempre os digo, suscribiros a mi canal. Sobre todo, darle a la campanita para que así podáis ver los últimos vídeos que voy subiendo. Y sobre todo, pues últimamente estoy subiendo los martes este vídeo. Pero puede cambiar, que algún día lo cambia al miércoles, al lunes, o directamente no lo suba. Entonces, pues bueno, si lo tenéis puesto a la campanita, os lo agradecería. Y así de esa manera, pues nos beneficia a todos. Sobre todo a mí y a vosotros, para que sepáis cuándo puede llegar el vídeo. Un tensiómetro de muñeca, 23,99 y se nos queda en 11,99. Con su cajita, su fundita, suelen ser bastante precisos. Aunque yo siempre prefiero los de brazo. Estos van más o menos bien. Hay que hacer un par de mediciones. Estrés, es muy parecido el aspecto a uno de marca Medisana. Con estos indicadores para saber si tenemos bien la presión arterial. Pero bueno, creo que han sido 12 o 13 productos. Espero que os guste. Sobre todo, lo que quiero con esto es que me digáis qué productos os gustan más. No me preguntáis que dónde están los códigos, que cómo canjearlos, etc. Pero no me preguntáis, no me, aún alguna vez más habéis dicho tal producto, un código para un producto. Pero eso yo ahí no puedo, yo ahí me dan códigos, tengo códigos y los voy aplicando. Entonces no puedo ir un poco a la carta. Pero sí me decís, prefiero que sean productos de cocina. Prefiero que sean relojes, prefiero que sean auriculares o prefiero cualquier cosa en concreto. Si yo tengo la ocasión de que pueda encontrar un código de esos, os lo pondré la próxima semana. Así que os invito a que pongáis los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!